bueno muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de 2 en línea tv muchísimas gracias por acompañarnos hoy en otro episodio de su consultorio de inmigración estamos hoy transmitiendo desde la ciudad de toronto aunque no estamos en los estudios de 2 en línea tv en medio de todas las situaciones y circunstancias que se están presentando a nivel mundial que también han afectado a canadá con lo de la kobe 2019 afortunadamente todos estamos bien saludables y esperamos que todos ustedes también lo estén habíamos tenido planeado estar hoy desde la ciudad de vancouver y realizando un viaje de trabajo y actividades comerciales allá pero por todas estas circunstancias hemos tenido que cancelar ese viaje estamos aquí desde las oficinas de mvn legal and immigration services nos acompaña esta noche a nelly sánchez nuestra invitada de educar internacional con quien vamos a estar tocando el tema de inmigración por estudio y trabajo muy buenas noches de buenas noches de buenas noches a todos y bueno vamos a tratar de aprovechar este tiempo para aprender un poquito más de todo el tema educativo canadiense muchas gracias nelly mira te quiero compartir un audífono para que podamos escuchar el retorno y cualquier instrucción que producción nos quiera muchas gracias bueno nelly el propósito del programa del día de hoy uno de los propósitos del programa del día de hoy como siempre es brindar información con respecto de los programas que inmigración tiene disponibles para todos los interesados y entre esos por supuesto están los programas de estudio porque nos cuentas un poquito quién eres tú qué es educar internacional a qué se dedican cuál es la función que ustedes eventualmente realizan y desarrollan en todo este sistema y en este esquema de del estudio en canadá claro que sí bueno yo soy educadora mi primera profesión es educadora de niños en este momento pues estoy a la dirección de educar internacional que es una agencia que ofrece ayuda a los estudiantes de otros países que quieren orientación para elaborar su plan de estudios en canadá entonces nosotros les ofrecemos información de alguna forma redirigimos los redirigimos a las áreas o las personas o las entidades educativas donde ellos pueden lograr los objetivos que ellos tienen en su plan de estudios aquí en canadá bien entonces ustedes son una agencia local canadiense o son una agencia internacional no básicamente nosotros nosotros ofrecemos servicios a estudiantes internacionales a estudiantes fuera de canadá en instituciones canadienses tenemos trabajamos con algunas instituciones que tienen sedes también por ejemplo en los eeuu en australia en inglaterra pero principalmente es trabajamos con estudiantes que quieren venir a canadá desde cualquier lugar del mundo de latinoamérica especialmente pues porque somos de habla hispana somos latinoamericanos pero también podemos recibir estudiantes de otros países porque porque los procesos de migración en los cuales tú nos colaboras y nos asistes permanentemente pues son básicamente y en forma general muy similares en todos los dos países que viene el y cuéntanos qué tipo de programas de estudio principalmente ustedes ofrecen o en los que ustedes asisten nosotros tenemos trabajamos con instituciones educativas desde para educación elemental secundaria y possecundaria dentro de las instituciones educativas possecundarias trabajamos con colleges y algunas universidades hemos trabajado principalmente con colleges porque la preparación profesional que ellos ofrecen le permiten al estudiante vincularse más rápidamente al mercado laboral que las universidades las universidades están dirigidas especialmente a estudiantes que desean realizar y desarrollarse profesionalmente en maestrías o PhD entonces en cierta forma el desempeño profesional puede ser un poco más rápido a través del college pero incluso si el estudiante desea entrar a la universidad puede también iniciar a través del college ¿cómo funciona ese proceso? bueno los programas de universidad requieren usualmente iniciar con un bachelor que es algo así como lo que nosotros llamaríamos una licenciatura como un programa de pregrado un programa de pregrado de cuatro años algunas universidades aceptan programas de tres años y ellos van encaminando al estudiante hacia la maestría que usualmente lo que lo que abarca es un proceso investigativo entonces eso hace que ya sea un proceso investigativo o un proceso o un programa de especialización dependiendo de la carrera que o el campo profesional que se esté desempeñando en ese momento entiendo muy bien estamos hablando entonces en este caso ya de programas académicos propiamente dirigidos a personas que quieren venir a hacer acá una carrera como decimos en nuestro país o si quieren venir a hacer una especialización o un posgrado o una maestría o un doctorado ¿correcto? sí, digamos que la experiencia lo que nos ha mostrado es que inicialmente los estudiantes vienen a hacer cursos de inglés porque reconocen la importancia del inglés dentro del desempeño profesional el inglés es el idioma oficial de los negocios ha sido reconocido en muchas organizaciones internacionales y eventos internacionales como el idioma oficial de tal manera que usualmente los estudiantes inician viniendo a hacer los cursos de inglés y ese es un proceso en el que ustedes también asesoran sí, claro, claro, nosotros ofrecemos cursos de inglés, programas de inglés de muchos periodos o sea, si la gente quiere hacer cursos cortos o cursos ya más con más avanzados o los campamentos de vacaciones hay un gran rango de programas y muchas opciones y usualmente el estudiante cuando viene aquí se enamora de Canadá y desea tener acceso a un programa que le permita establecerse permanentemente aquí y uno de los programas que le permiten esos son los programas académicos de tiempo completo que sean, que le permitan obtener un diploma y aplicar al programa de trabajo de permiso de trabajo por su diploma y esta es una de las vías que los estudiantes internacionales encuentran para establecerse definitivamente aquí en el país con eso ellos pueden, como tú me has explicado ya varias veces pueden traer a su pareja, pueden traer a sus hijos y recibir los beneficios que de la educación por ejemplo para los hijos menores de edad como si fueran permanentes residentes Ok, eso ya entrando en detalle de lo que sería un proceso por ejemplo a través de estudio y los posibles beneficios que le puede traer a la persona que lo hace pero enfocándonos un poco más en la asistencia la asesoría que tú y que Educar International brindan decíamos entonces que incluye e inicia desde los programas de idiomas y hemos estado hablando principalmente se refirió principalmente al tema del inglés en Canadá tenemos, existen los dos idiomas oficiales que son el inglés y el francés también asisten ustedes con enseñanza y aprendizaje del idioma francés Sí, los cursos de idiomas que se ofrecen aquí en Canadá los ofrecen los colleges, las universidades pero un sector muy importante que canaliza el interés de estudiantes internacionales al aprendizaje de los idiomas son institutos de idiomas especializados y privados en ellos, ellos, en estos institutos usualmente no solo se aprende el inglés se aprende inglés, se aprende francés e incluso se pueden aprender otros idiomas distintos al inglés y al francés que son los idiomas oficiales la circunstancia es que para aprender otro idioma es necesario el dominio del inglés igualmente cuando una persona desea por ejemplo realizar una maestría en Canadá venir a la universidad para hacer una especialización una maestría, un PhD requiere un dominio del inglés académico que es un inglés ya avanzado Ok, entonces recapitulando lo que nos has contado hasta ahora es Educate International asiste y ayuda a estudiantes internacionales que quieren venir a Canadá a estudiar idiomas el inglés o el francés a ambos a estudiar y esos cursos de preparación del idioma incluyen preparación para personas que están interesadas por ejemplo en la preparación y presentación de sus exámenes de habilidad internacionales tales como el TOEFL, el IELTS, el CELPIT ¿correcto? ¿El TEF? Exactamente, así es Los programas de inglés académico por ejemplo que son los que preparan a los estudiantes que son los que le hacen el pathway académico de preparación de ingreso al college o a la universidad pues ven la inglés para la gramática aprenden a redactar y fuera de eso hay los cursos especializados para los exámenes ya sea para los de inmigración, ya sea para estudio que son lo que decías, el IELTS, el TOEFL Y en todo eso educar international asiste a quien quiera venir a hacer su curso de inglés para preparación de su examen es muy común por ejemplo en países como México que la mayoría de estudiantes de programas de pregrado requieran y necesiten la presentación del TOEFL para poderse graduar ¿Ustedes también tienen instituciones que proveen la preparación del TOEFL? Claro que sí estos cursos requieren ya un nivel de inglés intermedio porque no se puede o sea la persona que va a hacer el curso de preparación a los exámenes internacionales necesita ya un cierto dominio del idioma y que estaría entre intermedio y avanzado entonces si la persona todavía está en el nivel básico sería necesario que hiciera tomar algunas cursos de prestamiento y se preparara para poder iniciar su curso de preparación por el examen ahora el TOEFL o el IELTS o el Cambridge dependiendo del objetivo que tenga si la persona tiene ya un buen nivel puede de una vez hacer un programa de preparación que puede ser de 12 semanas o 8 semanas dependiendo de la ingresa Si está ya al nivel de ingreso para ese programa Exactamente o sea un programa ya entrando a datos concretos por ejemplo en la prepara un programa de preparación al TOEFL o al IELTS puede ser de 8 o de 12 semanas o de 12 semanas dependiendo del nivel de inglés que ya tenga dependiendo no de la intensidad horaria del curso si el curso se toma por ejemplo 30 horas por semana que serían más o menos 5 clases 6 clases perdón 6 horas diarias se puede hacer en 2 semanas en 2 meses o sea 8 semanas 8 semanas ok si ya se hace con una intensidad menor se puede hacer en 12 semanas me llamó la atención y mencionabas hace un momento Nelly los campamentos de verano es muy común en Norteamérica en los Estados Unidos acá en Canadá que hayan en la época del verano estos campamentos donde los chicos vienen obviamente principalmente pues y principalmente a pasear a divertirse a conocer a distraerse cuál es el enfoque de los campamentos de verano desde la perspectiva del aprendizaje del idioma bueno los campamentos de verano ofrecen al estudiante en el periodo de vacaciones que se supone que el estudiante necesita ese descanso le ofrecen la posibilidad de hacer salidas turísticas pero al mismo tiempo recibir clases de conversación clases de gramática de escritura ven de los cuatro aspectos de la comunicación tienen clases y tienen la experiencia de poder intercambiar y comunicarse con muchos jóvenes que vienen de otros países de tal manera que no solamente están practicando o aprendiendo el inglés que ven en la clase sino que lo están aplicando con los compañeros de otros países o en los lugares que visitan lo cual es una práctica muy importante porque al tener que interactuar con personas de tantos lugares obviamente si dentro de nuestro mismo país o países por ejemplo los acentos que tenemos las personas de unas partes de unas ciudades son diferentes y de igual manera ocurre con personas de otros países la forma en que hablan el inglés es un ejercicio muy bueno un ejercicio muy importante claro que sí de ahí me comentabas en alguna oportunidad que Canadá es un destino muy apetecido para el aprendizaje del idioma por aquello del multiculturalismo que nos cuentas de eso pues sí Canadá es un país que que es reconocido porque es un país tranquilo donde diferentes culturas de distintos lugares del globo conviven en mucha armonía conviven en mucho respeto no hay como esa competencia de cuál es mejor o quién es mejor o cuál es superior sino que hay y desde las raíces de la historia misma de Canadá ha sido siempre como el país de la libertad los esclavos de Estados Unidos trataban siempre de llegar a subir al norte de llegar a Canadá porque se sentían tranquilos se sentían que los iban a a respetar y a respetarle sus vidas entonces y en este momento por ejemplo cuando hay tanta conmoción alrededor del mundo Canadá sigue siendo un país donde el inmigrante se siente seguro donde se siente de alguna forma aceptado no tiene de pronto esos esas malas experiencias que se cuentan en algunos países europeos donde lamentablemente por pertenecer a un cierto grupo geográfico o cultural racial o racial incluso hay personas que prefieren no contratarlas así sean muy brillantes sean entonces la discriminación en general en general y también la otra la otra digamos otro aspecto importante que la educación canadiense es reconocida como de una muy buena calidad un alto nivel de un alto nivel porque siempre Canadá ha estado en la vanguardia de la tecnología de los avances de médicos en la investigación siempre ha estado en acción en campos importantes profesionales digamos que por experiencia sé que el inglés que se imparte en la educación secundaria digamos es exigente el nivel de inglés es exigente y los los canadienses tienen un muy buen inglés y el extranjero el estudiante internacional que viene a estudiar aquí tiene unas grandes ventajas al al en su proceso de aprendizaje que bien muchas gracias meli tenemos algunas preguntas de whatsapp y esta pregunta la hace julián desde costa rica cuál es la diferencia entre el inglés australiano el que se enseña en eeuu y el canadiense pues el inglés en sí no tiene diferencias pero lo que sí hay es una muy buena preparación a a nivel académica aquí en canadá canadá tiene además digamos las ventajas de que su el valor del dólar es menor que el de el dólar australiano o que la libra salina o que el euro y pienso que por eso tal vez también hay algunas de la inclinación de aprovechar esa ventaja porque así mismo son los costos de vida ok eso con respecto del aprendizaje en los diferentes países ir a estudiar inglés de pronto a australia o a inglaterra o algún otro país o a eeuu en comparación con canadá hablamos de los costos tal vez las diferencias en las monedas podemos decir que es una gran diferencia porque el dólar canadiense a pesar de ser una moneda fuerte es tal vez más asequible que la libra o el euro o el dólar americano incluso que el mismo dólar australiano si yo me atrevería a decir que canadá tiene una economía estable porque son muy cuidadosos en el manejo económico entonces a veces no son tan arriesgados pero eso lo que en cierta forma permite la estabilidad una estabilidad o sea no hay unas grandes fluctuaciones pero eso nos permite a nosotros sentirnos un poco más tranquilos en cuanto a la estabilidad del valor del cambio retomando un poquito la pregunta de este joven Julián desde Costa Rica si me permites Nelly de pronto podría agregar y me dirás tú si estás de acuerdo conmigo obviamente hay diferencias en la forma de hablar decíamos por ejemplo en nuestro país en Colombia hay regionalismos las personas se refieren a ciertas cosas de una cierta manera utilizan palabras para referirse a algo pero también además de eso hay acentos decimos las personas del interior las personas de la capital las personas de la región montañosa de la zona cafetera de la costa tienen diferentes acentos de igual manera podríamos decir por ejemplo que el inglés el inglés que se habla en Australia es un inglés que tiene un cierto acento marcado de una cierta forma el inglés que se habla en Inglaterra es un inglés también con un acento muy particular el inglés americano depende de la región del país también puede tener un cierto acento y de pronto podríamos entrar a decir que el inglés canadiense tal vez es uno de los más parcos más que tiene una línea de acento más neutral correcto si pienso que eso se debe a la gran mezcla de de idiomas que se ven aquí en cierta forma ha sido una necesidad lingüística neutralizarse un poco la otra cosa que pienso con respecto de eso es que así como en el español pueden haber diferentes acentos el español académico no va a tener acentos porque una buena redacción una buena expresión oral una buena interpretación de lectura va a ser independiente del tipo de acento y pienso que usualmente los programas de inglés están dirigidos a eso a proporcionar herramientas de comunicación que sean que le permitan al estudiante que sean efectivas en la comunicación y no importa frente a qué tipo de acento esté la persona o frente a qué grupo si tiene un nivel de comunicación bueno va a poder integrarse internacionalmente qué bien por supuesto bueno entonces hablando un poco más ya de lo que es en sí el tema fuerte del programa del día de hoy si me permite Nelly vamos a hablar un poquito de lo que es el estudio en un proceso de inmigración es obvio que para poder venir a estudiar a Canadá hay que ir a través de un proceso de aplicación por medio del cual se requiere o se va a requerir aplicar para una un permiso de estudio una visa especial para poder venir como estudiante a Canadá correcto decimos entonces que para los programas de idiomas especialmente cuando son menores a seis meses o de hasta seis meses no se requiere permiso de estudio el estudiante puede venir con una simple visa de turismo a hacer un curso de idiomas del inglés el francés o ambos si quieren con una visa de turismo siempre y cuando el curso sea de menos de hasta seis meses o menos de seis meses correcto y si el estudiante si la persona el interés que tiene es hacer un curso mayor a seis meses entonces requiere una aplicación de permiso de estudio exactamente y la ventaja del permiso de estudio muchas personas en nuestra oficina nos preguntan si no es mejor a pesar de querer venir a un programa de estudio más corto menos de seis meses si no es mejor tener un permiso de estudio y la respuesta que nosotros les damos es que aunque no se requiere un permiso de estudio para un programa de menos de seis meses o hasta seis meses dependiendo de las intenciones o del interés final del estudiante puede ser importante o necesario incluso traer un permiso de estudio aplicar por un permiso de estudio desde el principio ¿por qué? porque al estar en Canadá con un permiso de estudio eso le permite a la persona que viene desde un país que necesita visa para venir a Canadá le permite poder aplicar a otro tipo de permiso que puede ser el mismo permiso de estudio otro permiso de estudio si la persona quisiera seguir estudiando acá eso es muy común en los procesos que ustedes manejan ¿cierto? Sí, sí, sí usualmente los estudiantes si vienen como decías tú o hacer un curso de menor de seis meses no requieren el permiso de estudio pero si de pronto ellos están en en un proceso de discernimiento de si estudio me quedo en Canadá estudiando después de que haga la preparación de los cursos de inglés sí pienso que es conveniente que se pida el permiso de estudio para que mientras se está haciendo el curso de inglés vaya revisando y tenga tiempo de revisar los diferentes programas en el caso de que se decida pueda simplemente desde Canadá hacer la nueva aplicación a al college o a la universidad hacer el programa que desean realizar sin necesidad de volver a su país claro que sí mucho depende de eso también del nivel de aprestamiento de la persona correcto del nivel de manejo y de habilidad del idioma claro no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de idioma del inglés o del francés cuando llegan al país entonces lo primero que ellos van a hacer cuando llegan a la institución educativa es que van a presentar un examen ese examen los ubica en qué nivel están y parten de ahí desde ese nivel es decir no todo el mundo va a empezar primero segundo tercero no depende del nivel que el estudiante con el que llegue más desde ahí empieza y entre más avanzado esté más rápido también va a avanzar hacia los programas que le permitan digamos ya le faciliten el acceso al college a la universidad a los programas post secundarios post secundarios claro que sí en tu experiencia como consultora educativa y en educar international cuál es qué duración debe tener un curso de manera ideal para que un estudiante promedio de un país hispanoamericano pueda llegar a tener primero un manejo ideal de un inglés conversacional y segundo si desea ingresar por ejemplo a un college o una universidad para que pueda tener el nivel que necesita para estar a un nivel académico yo pienso que depende mucho de la preparación con que el estudiante venga algunos estudiantes han hecho todo su bachillerato por ejemplo en colegios bilingües que es lo que llamaríamos aquí los programas de inmersión y esos estudiantes van a seguramente estar muchísimo mejor preparados y van a requerir de todas formas el entrenamiento para académico aquí que no es esto simplemente simplemente escribir o hablar bien o escuchar o entender todo lo que se habla sino que seguir los criterios académicos por ejemplo de un escrito de un informe y adquirir las habilidades que es el nivel que requiere cada una de las habilidades yo pienso que es relativo si la persona siente o está en un nivel básico lo ideal sería de seis a ocho meses o sea una persona que quiere ver la posibilidad de venir a hacer un programa académico acá en un college por ejemplo que tiene un nivel de inglés básico intermedio en tu opinión necesitan aproximadamente entre seis y ocho meses de preparación yo hablo así del curso los básicos que son más o menos de uno a cuatro en la escala de uno a doce quienes estén en un nivel de uno a cuatro se van a van a requerir un poco más de seis meses en ese orden de ideas es importante con una buena intensidad horaria exactamente porque sí como los cursos son abiertos son flexibles la persona los puede iniciar en cualquier época del año en cualquier mes del año estamos hablando de los cursos de inglés en una institución de enseñanza de idioma exactamente en una institución de idioma porque si son por ejemplo en el colegio en la universidad las fechas están limitadas a los inicios de programas del colegio en la universidad que sería por ejemplo mayo y septiembre o enero mayo y septiembre dependiendo de del calendario que tenga cada institución teniendo en cuenta y explicando que acá los semestres no son de seis meses sino de tres o cuatro correcto sí sí hay programas donde se pueden hacer no todos pero hay programas donde se pueden hacer tres semestres en un año ok hablando un poco ya de los programas post secundarios pasando de la parte de los idiomas que es importante porque es el aprestamiento para poder llegar eventualmente a acceder a un programa post secundario ¿cuáles son los requisitos principales que tú ves en un college o una universidad? bueno cada institución tiene como sus propias listas de requerimientos pero la inicial para los programas para los estudiantes internacionales es el idioma el idioma se requiere usualmente que tengan un IELTS superior al puede ser TOEFL también o TOEFL o Cambridge exacto depende de la carrera depende de la institución educativa pero se requiere que tenga un puntaje que haya sido aprobado ¿no? no que haya sido un puntaje bajo que no va a poder calificar de todas formas eso como requisito algunas de las instituciones de idiomas tienen convenios con algunos colleges y le permiten al estudiante haciendo su curso académico de preparación y teniendo una nota voy a poner un ejemplo superior al 80% en este curso ya eso lo exime de la presentación de la IELTS por ejemplo pero estamos hablando perdóname que te interrumpa estamos hablando de estudiantes que ya están aquí en Canadá que ya están aquí que vienen a ser digamos con el objetivo de hacer una carrera profesional con miras a establecerse en Canadá iniciando con el curso de inglés en una institución de enseñanza entonces usualmente y yo recomendaría que de todas formas se hiciera el curso académico porque le va a dar al estudiante muchas herramientas de para el desempeño en el programa profesional profesional y herramientas de comunicación en la vida laboral y le permite también que esa transición entre su país y Canadá se facilite se facilite ok en ese orden de ideas entonces decimos que seguimos con con la 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 idea que habíamos hablado anteriormente un estudiante que viene hace su curso de inglés primero con ese curso de inglés una vez llegue a un nivel académico dependiendo de la institución en la que esté esa institución puede tener un convenio con el college o la universidad a la que quiera acceder y puede puede ser el caso que con el puntaje del curso académico en el en la institución del idioma pueda ser aceptado en el college sin necesidad de tener que presentar un examen IELTS correcto ok que hay con respecto de las personas que están que no están en canadá las personas que están fuera de canadá y quieren aplicar a un programa en un college por ejemplo muy concretamente un posgrado por ejemplo bueno en ese caso tienen que presentar su examen porque deben presentar prueba del examen la calificación que les permita ubicarlos en la institución y cumplir con el requisito porque ese va a ser el primer requisito que le van a exigir después de una vez que tenga ya un buen puntaje por ejemplo en IELTS o en TOEFL o cualquiera de los exámenes internacionales ya va a poder cumplir los otros y puedes hacer su aplicación desde su país en eso también nosotros los asistimos desde su país puede hacer la aplicación y si es aceptado inicia su proceso de visa entiendo ok bueno perfecto entonces hablando ya de que la persona puede ser aceptada es aceptada eventualmente en el curso o en el programa que quiere aplicar se inicia el proceso de visa esta persona eventualmente va a través de su curso de su programa académico sea un programa de pregrado sea un programa técnico tecnológico o un programa de posgrado y culmina entonces viene lo que hablábamos Nelly del programa de trabajo de permiso de trabajo por diploma en ese en ese orden de ideas ya si me lo permites voy a hacer una pequeña reseña de lo que es el permiso de trabajo por diploma y a dónde puede conllevar en muchos programas hemos hablado de cómo el estudio y el trabajo conllevan a inmigración exactamente cuando una persona viene y hace un y completa un programa de estudio académico en Canadá obviamente ha estado enriqueciendo su perfil personal su capital humano con idioma y educación canadiense lo cual para propósitos de inmigración es muy favorable porque entra a sumarle puntos especialmente si estamos hablando de una aplicación a través del sistema de entrada express correcto y eventualmente también ya con el permiso de trabajo post diploma le abre a la persona la posibilidad de adquirir experiencia canadiense en de manera ideal en su campo laboral o en su campo profesional y esto lleva a enriquecer aún más o adicionalmente ese perfil de inmigración sumándole puntaje adicional además de abrirle la posibilidad a programas como el de estudiantes internacionales a nivel provincial la provincia de ontario por ejemplo a través del sistema a través de su programa de o el departamento de nominación provincial tiene un programa que este año fue muy apetecido para estudiantes internacionales que al haber culminado su programa de estudio aquí en la provincia de ontario del programa de al menos dos años y que tengan que tuviesen una oferta de trabajo de un empleador calificado de un empleador calificado pueden aplicar por nominación de la provincia lo cual les lleva o les abre digamos les entrega un tiquete directo a inmigración para poder hacer una aplicación de residencia permanente retomando la idea una ventaja muy grande de los programas de estudio aquí porque no en todos los países realmente hay ese tipo de programas y canadá y canadá en bus digamos buscando alternativas para los estudiantes porque al fin y al cabo el estudiante le también trae muchas ventajas a canadá una de esas es su identidad multicultural y la otra pues los costos también le permiten le mueven la economía porque están están internacionalizando sus centros educativos lo cual es algo muy importante haciendo visibilidad internacional muchos profesionales que vienen digamos estudian aquí en canadá tienen un gran desempeño después en otros países y eso para ellos es muy importante claro que sí sí es es importante eso que acabo de mencionar y de el el digamos el bagaje que adquiere un estudiante que viene a a mejorar su idioma y a hacer un programa académico en canadá prácticamente le abre las puertas a si quiere si desea regresar a su país pues obviamente va a regresar con con conocimiento una visión muy importante y le abre la puerta a la posibilidad de buscar un programa de inmigración a canadá hablaba la semana entrante de perdón hablaba la semana pasada ya estoy pensando en el programa de la semana entrante hablaba la semana pasada de el programa de zonas rurales y del norte ese programa de zonas rurales y del norte es muy interesante para los estudiantes internacionales porque como como lo estuvimos discutiendo uno de los rubros que contempla es el de los estudiantes internacionales que vienen a hacer un programa académico de al menos dos años en una de esas comunidades que están adscritas al programa hablábamos que son 11 comunidades 5 notario 2 en british columbia 2 en alberta 2 en manitoba o una manitoba y una saskatchewan por ahora una persona que quiere venir a hacer un programa académico de dos años que ha tenido la idea la intención y les manifiesta a ustedes la el interés de venir a estudiar en canadá y pienso en mi opinión meli que sería muy importante muy interesante que explorar esa esa opción de ir a una de estas comunidades que le va a permitir la oportunidad de estudiar allí vivir allí radicarse y al concluir su programa académico de dos años solicitar una carta de recomendación de la comunidad del centro de 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 recuerdo no recuerdo cómo es el nombre del centro encargado de del sistema del programa y con esto poder hacer una aplicación de residencia claro es una oportunidad muy muy buena que trae muchas ventajas tanto los estudiantes que están interesados en explorar opciones de migración a canadá y también creo que es una gran oportunidad para esas comunidades poder contar con mayor número de profesionales y y gente que se quede también trabajando con ellos no es presenta digamos unas ventajas hacia el futuro muy positivas para ambos lados pienso yo tanto para la comunidad como para la persona que que tenga la oportunidad de desarrollarse profesional que tenga la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en esa área porque le tiene la experiencia va a ganar una visión nueva de de su de su misma carrera y va a poner a digamos digamos en práctica muchas de esas habilidades importante importante para los jóvenes profesionales para familias jóvenes que están pensando en la posibilidad de inmigrar y que quieran ver la posibilidad y que quieran ver la posibilidad de hacerlo a través de estudio y o trabajo que contacten a Nelly a Educar International no sé si producción tenga la información pero con mucho gusto lo puede hacer a través de nuestra oficina de MDN Legal and Immigration Services y nosotros gustosamente los pondremos en contacto con Nelly con Nelly y sus agentes de Educar International para que les orienten con respecto de los posibles programas a los que puedan acceder les asistan en todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de la institución educativa el programa el registro y obviamente nuestra oficina con muchísimo gusto les asiste y les orienta en todo lo que tiene que ver con el proceso de aplicación de visas permisos de estudio y cualquier proceso que venga de ahí en adelante importante decía hace un momento para los jóvenes profesionales familias jóvenes que quieren inmigrar el que primero hagan una evaluación de su perfil ante inmigración para que puedan saber cuál es su posicionamiento y el punto en el que están y ver qué posibles a qué posibles programas puedan acceder eso es algo que nosotros hacemos con cierta frecuencia porque es el punto de partida es como el GPS cuando vamos para alguna parte le colocamos al GPS la inmigración para perdón la dirección para que nos diga hacia dónde debemos ir de igual manera el GPS es quiero inmigrar a Canadá tengo que mirar dónde estoy para saber qué camino y definitivamente el estudio y trabajo conlleva la inmigración un punto aclarar y una adición importante a los beneficios que trae el venir a estudiar a Canadá es que en el evento por ejemplo de un estudiante internacional en el momento en el momento en que esta persona accede a un programa académico en una institución o secundaria en Canadá y obtiene un permiso de trabajo para estudiar allí hace elegible a su familia a los miembros de su familia para en el caso del cónyuge un permiso de trabajo de tiempo completo con la misma duración del permiso de estudio del estudiante internacional y a los hijos si tienen hijos en edad escolar primaria o secundaria los hace elegibles para permisos de estudio también teniendo en cuenta que la educación primaria y secundaria como tú lo decías desde el principio es obligatoria y está cubierta por el estado también un estudiante internacional y su familia si viene con su familia elegible como decíamos ya sea con un permiso de trabajo y hijos con permiso de estudio a los tres meses de estar en sus programas o en su programa son elegibles para salud dependiendo de la provincia donde estén salud que también es cubierta por el estado durante el permiso de trabajo de posgrado también nuevamente la familia se hace elegible para poder extender esos permisos que tenían y eventualmente es algo muy favorable y muy conveniente porque no se trata personas dicen que yo quisiera acceder a un programa de esos pero no quiero abandonar a mi familia no quiero dejar a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos es donde veíamos que esto puede venir de la mano con un programa de inmigración buscar la forma en que se puede empalmar con un programa de inmigración y llevar a cabo ese proceso bueno no hemos tenido mucho tiempo para preguntas hay algunas preguntas de la audiencia Nelly pero primero que todo que te parece hacemos unos saludos unos reconocimientos a algunos televidentes muy fieles como por ejemplo Laura Salamanca desde Toronto Serafín Galeano Bonilla en Colombia Gloria Ávila desde Colombia Amelia Bonilla desde Colombia Tisi Sánchez desde Colombia muchas gracias a todos por participar Giselle Peña, Andrea Torres Darío Santamaría muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos veíamos Nelly bueno yo creo que hay mucho tema del que podemos hablar eventualmente de estudio, de trabajo, programas especiales que de pronto no hemos tenido la oportunidad de contemplar hoy y nos gustaría tal vez tener la oportunidad de que nos acompañes nuevamente en otro consultorio de inmigración ¿qué opinas? claro que sí con muchísimo gusto muchísimas gracias bueno nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos por acompañarnos les deseamos les deseamos a todos donde sea que se encuentren mucha salud mucho bienestar mucha tranquilidad seguir y acatar las recomendaciones de los ministerios de salud de cada uno de nuestros países de nuestras ciudades mantenernos mantenernos saludables mantenernos aislados en la medida de la posibilidad se habla mucho de cómo es la forma de contagio de este virus que ha azotado tanto y se ve ya en algunos países entonces confiemos en que en que podemos mantenernos libres de esto les deseamos lo mejor les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy y esperamos tenerlos nuevamente el próximo lunes 23 de marzo en otro consultorio de inmigración muchísimas gracias gracias hasta luego 12 en línea tv tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 12 en línea tv porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea 12 en línea tv la nueva propuesta en radio digital ¡Gracias!